en línea migración bueno continuamos aquí en línea un beso para todos ustedes hoy ya estamos aquí en una parte que nos encanta a todos como siempre una sección bien interesante y que nuestro público la espera Isauro Sánchez nuestro experto en migración está con nosotros Isauro buenas tardes bienvenido en línea si buenas tardes para mi como siempre un placer estar acá con los apasionados el 1 2 y 3 y los principales que son ustedes nuestros televidentes del programa en línea que se transmite de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes por aquí pero además ustedes pueden encontrar todos los programas de en línea en nuestras redes sociales joan y cuáles son las redes del programa en línea bueno pueden acceder a nuestro canal de youtube que es en línea radio y tv y nuestro instagram revista en línea fm entre ahora mismo para que reciba las notificaciones le da la campanita y ahí va a usted estar en sintonía así mismo mi gente señores miren el día de hoy tenemos un tema súper súper interesante que va a aparecer ahí en pantalla en un momentito se llama el tema del día es visa k1 k3 h2a h2b b1 b2 aquí hay como en botica para todo el mundo entonces vamos a hablar largo y tendido el día de hoy sobre todas esas visas pero también hay una colita ahí está el boletín de visas concerniente al mes de junio junio comienza ahora pero recuerden que el boletín lo tiraron en mayo verdad entonces yo quiero que por favor el control master si ya tiene la imagen del boletín de visas lo ponga ahí en pantalla miren que lindo se ve ese boletín señores ahí está el boletín de visas concerniente al junio dos mil veinticuatro si ustedes se dan cuenta la categoría ahí creo que están faltando las categorías en el corte que hicieron pero les voy a detallar la categoría que está primera y que dice hijos mayores de veintiún años de ciudadano esa categoría en este momento está durando ocho años y diez meses les están llegando citas a las personas con una fecha de prioridad de el ocho de julio del dos mil quince esa categoría que ustedes acaban de ver ahí por favor manténganse pendiente a sus correos electrónicos porque si usted es un hijo de ciudadano que es categoría f1 así es que se llame esa primera categoría ya debe estar si no le ha llegado su cita le va a llegar a partir del día primero ya luego la categoría f2 a que dice esposos e hijos mayores de veintiún años de residente permanente legal a las personas que sometieron su petición el día once el día quince más bien de noviembre del dos mil veintiuno está durando un tiempo de espera que es dos años y seis meses dos años y seis meses pero a las personas del quince de noviembre del dos mil veintiuno ya les están llegando sus citas a partir del día primero la otra categoría que sigue es la f2b que tiene que ver con hijos solteros mayores de veintiún años de residente permanente legal les están llegando citas a las personas del primero de abril del dos mil dieciséis y la espera es de ocho años y dos meses la próxima categoría que es la f3 tiene que ver con hijos casados de ciudadanos estadounidenses si sometieron la petición de usted el día primero de marzo del dos mil diez prepárese que ahora el día primero de junio lo más probable es que le llegue su cita para que usted vaya a su entrevista consular y la espera es de catorce años y tres meses y finalmente la categoría f4 tiene que ver con hermanos de ciudadanos no importa que sea medio hermano o hermano entero eso no importa tienen una fecha de prioridad veintidós de julio del dos mil diecisiete observen su correo electrónico que probablemente ahí esté su cita y esa categoría dura dieciséis años y diez meses y la otra tabla que está ahí háganle una capturita de pantalla tómenle una foto ahora porque esas categorías también están detalladas ahí el tiempo de espera y tiene que ver con méxico así que volvemos ahora aquí a pantalla y vamos a saludar al panel dígame tony cómo se siente usted el día de hoy yo siempre he dicho del que esté mejor que yo hay que investigar definitivamente sí porque yo con que si yo tengo salud yo soy un hombre que con poco vivo así mismo es y francisco nuestro apasionado número tres cuénteme hermano cómo usted se siente bien agradecido siempre de dios y de la oportunidad que uno le da de respirar eso es lo más importante claro que sí y la reina de en línea que dice más que bien súper y más que agradecida de mi dios todopoderoso mi roca como siempre lo digo aquí y como siempre en una de las secciones que son interactiva aquí en línea que es migración claro que sí claro que sí señores y miren ahí están los números en pantalla ahí está el ocho cero nueve siete cuatro cuatro treinta y dos treinta y dos ese es el número del estudio acá usted puede llamar ahora y hacer las preguntas que usted quiera pero también ahí está el ocho veintinueve dos cero cinco ocho uno cinco tres ese es mi teléfono la oficina migratoria andante recuerden que las consultas tanto aquí en dominicana como en nuestra oficina de new york son completamente gratis usted nos llama por videollamada a ese número que está ahí ocho veintinueve dos cero cinco ocho uno cinco tres o puede llamar al número de nuestra oficina en nueva york el seis cuatro seis cuatro nueve dos veinte siete dos seis cuatro seis cuatro nueve dos veinte siete dos y ahora sí sin más preámbulo aquí tenemos a la apasionada dígame apasionada bastante apasionada en el día de hoy usted acaba de compartir con nuestro público el boletín de este mes claro que sí fue muy enfático diciendo las personas que estén siempre observando los correos electrónicos así mismo hay personas que no revisan el spam y se le pasa la cita que sucede en ese caso usted tiene toda la razón lo primero que hay que hacer es tratar de que no se le pase la cita ahora si se le pasó la cita se puede reagendar una nueva cita sin ningún problema porque el mismo sistema te permite reagendar cita pero caramba si ya usted tiene dos años y siete meses esperando ocho años esperando 14 años 16 caramba usted debería estar pendiente a su correo electrónico y sobre todo si le estamos dando esta información aquí es para ponerle en alerta y que usted se active y verifique la bandeja de entrada pero también el área de spam o sea que joani está completamente en lo cierto le escucho apasionado número uno si antes de hacerle la pregunta vamos a recordarle a los amigos televidentes que estamos en el ocho cero nueve siete cuatro cuatro tres dos tres dos y el número que tiene el experto en la mano el ocho veintinueve dos cero cinco ocho uno cinco tres comuníquese ahora porque esto es gratis esa consulta es gratis el único experto que da consulta gratis isauro salles así es isauro la pregunta que hace joani yo quisiera complementarla con algo por ejemplo yo estoy pedido o sometido tengo una solicitud como es de cita una petición de cita ok cita por una cita o por una visa de turista exacto cuál de las dos no la la cita a la que nos estamos refiriendo ok muy bien muy bien por una petición por una petición entonces qué pasa si es un tiempo naturalmente el tiempo de dos años de tantos años de tantos meses como yo monitoreo eso como yo puedo monitorear esa es así lo que pasa tony es que para cada cosa hay una plataforma especial incluso hay una persona que yo quiero en este momento porque cayó como anillo al dedo la pregunta de tony control master por favor tírame el vídeo que está ahí para ilustrar a tony con su pregunta y ahí continuó tenemos un videíto que dura menos de 60 segundos necesito que por favor el control master lo comparta que va a servir como un apoyo para responderle a tony observen en pantalla este proceso estoy buscando aquí 6 de mayo 6 de mayo perfecto el 6 de mayo y en qué mes estamos ahora mismo eso ya cambiamos de mes o seguimos en mayo seguimos en mayo yo le tengo una preguntita a usted cómo usted se dio cuenta que a mí me aprobaron la visa porque al consulado no se puede entrar con teléfono entonces dejé mi teléfono en mi vehículo cuando yo llego a mi vehículo el primer mensaje que tengo es el de isauro diciéndome felicidades por tu visa pero yo no hubiese hablado con nadie porque mi teléfono está en mi vehículo y es quizá no tiene nadie en el consulado no 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 tiene que ser no no y es que es lo que pasa ok entonces volvemos aquí lo llamamos directamente le dimos la visa al muchacho esto fue el día de ayer y me llamó tanto la atención como como se ve tan natural que él lo dice como usted se enteró de que a mí me habían dado la visa porque si a mí fue que me la dieron y yo no he hablado con nadie y ya usted lo sabía entonces aquí voy con tony vamos a hacer un amplio acá por favor para que nos veamos todos acá en el piso tony simple tony para cada cosa en migración hay una plataforma que te permite a ti ver cada detalle de un proceso cuando una persona va a una entrevista consular por la razón que sea entonces volvemos aquí miren acá por la razón que sea que se da el caso que yo entro en algo que se llama una plataforma que se llama visa status check eso es el chequeo o seguimiento del estatus de la visa tenemos una llamadita acá hola quien nos habla y desde donde y bueno si hablo le habla miguel de la plataforma que usted menciona eso se llama estatus de mi caso buenas tardes en pico saque tiempo usted entonces se llama visa status check o en español como él acaba de decir inmediatamente yo sé que tony tiene cita a las ocho de la mañana que yo hago entro a las ocho de la mañana a visa status check de una vez el sistema me dice application received que la aplicación fue recibida ya yo sé que a tony antes de irlo a él estar frente al consul una persona le recibió los documentos porque te hacen un chequeo primero e inmediatamente te hacen ese chequeo aparece ahí aplicación recibida ya yo digo bueno ya el nombre está ahí adentro a los cinco minutos entro si no le han evaluado todavía va a decir application received pero cuando viene a ver pasan 5 10 15 minutos y vuelvo y entro y ahí me dice approved que su visa fue aprobada y si fue negada dice refused que su visa fue negada o sea que tú tienes ahí en tiempo real la manera de tu saber en qué momento la persona entró cuando le aprobaron su visa pero no sólo eso en esa misma plataforma ya luego que te aprobaron tu visa como a esa persona que ustedes vieron hay a gestión que no sé si se fijaron detrás de él había una persona y esa es la hermana la hermana consiguió visa con nosotros en diciembre del dos mil veintitrés y ahora gracias a dios logramos visa para él también pero y sabros hay había un dato que decía en 23 días en 20 como es ese proceso porque ya ahora sí yo estoy confundido ya bien explicó lo que como te vio lo de la visa ok pero como te consigue en un plazo tan corto que en 23 días y te das cuenta en el momento que inicia el vídeo yo digo el día 6 de mayo y todavía no se ha acabado este mes verdad que no o sea que el 6 de mayo fue cuando el hombre me pagó y me dijo resuelve y yo ahí le metí mano a eso como uno dice en buen dominicano busqué una cita para el día 28 de mayo el hombre fue a su entrevista entrenado el 28 de mayo y gracias a dios le dieron su visa porque conocemos cómo se mueve la plataforma las citas realmente están en noviembre diciembre enero febrero pero nosotros le logramos la visa la cita más bien en menos de un mes entonces específicamente en 23 días todas las personas que quieran hacer un proceso de visa de turista con nosotros garantizado 100% lo ponemos a usted en el consulado en menos de tres meses a él lo pusimos en el consulado en menos de un mes ahora bien las visas de turistas son a la discrecionalidad del cónsul. El cónsul es quien decide si te da tu visa o no. Pero tú puedes tener de manera garantizada que si nosotros te trabajamos es porque tú calificas. El cónsul otorga la visa, pero solo le trabajamos al que califica. Si la persona no califica, escríbanlo que no le hacemos perder ni su tiempo ni su dinero embarcándose en un proceso que podrían fracasar. Porque eso se llama robar. Si tú le tomas el dinero a una persona que no califica, tú le estás robando su dinero y nosotros no trabajamos así. Hasta el punto de que cuando le trabajamos a una persona, le hicimos previamente una evaluación. ¿Cuánto le cobramos por la evaluación? Nada. Nosotros no cobramos por evaluación. Y si no le dan la visa a usted porque le trabajamos ya, si no le dan la visa, oh sorpresa, con nosotros usted tiene una segunda oportunidad sin necesidad de pagarnos. Solo pagaría el PIN. Pero miren qué interesante está esto que ustedes ven ahí. Esa señora que ustedes están viendo ahí. Yo creo como que no todo el mundo la conoce. Vamos a ver, Toni, ¿quién es esa persona? ¿Usted la conoce, Toni? Por casualidad. Yo la conozco. Usted la conoce. Francisco, ¿usted conoce a esa persona que está ahí? La he visto, sí. La he visto. Y obviamente, la reina de En Línea también la conoce. Señores, ella es la madre del productor del programa En Línea, quien acaba de obtener también 10 años de visa hacia los Estados Unidos. Se van todos. Se van hasta el perro, dije. Pero yo quiero ver, además de ella, entren por favor al Instagram de Isauro porque yo quiero presentarles algo ahí en pantalla que no está de más. Vamos a ver cuando conecten el Instagram. Sigo con lo que decía. Para cada cosa uno sabe dónde uno puede entrar para buscar la información de cualquier proceso. Observen ahora. Dele un poco hacia abajo, por favor. Hacia abajo. Ok. Dele abrir donde está la señora. Miren ahí lo que dice. El 15 de mayo del 2024, su hijo Robert, o sea, el productor de este espacio, y su esposa Joanny, la reina de En Línea, obtuvieron visa y hoy la madre de Robert, el productor del programa, también obtuvo visa. ¿Cómo se llama la madre? Victoria. ¿Es correcto? Victoria. 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 Entonces, Victoria, cantó Victoria cuando obtuvo 10 años de visa. O sea, que esas tres personas que están, cuando viene a ver hasta yo me voy con ellos. Sí. Esas tres personas que están ahí se van de viaje dentro de poco. En línea se va a comer. En línea el equipo se va a comer. Nada más falta Omar, nada más falta Omar. Omar va. Omar va. Sí. Pero ese hombre no se va a quedar. Claro que no. Vamos, pongan otra. Sí. Entren nuevamente al Instagram, por favor, porque yo quiero que bajen ahí donde dice ya toda la familia tiene 10 años de visa. Dale un clic ahí. Yo quiero que observen. Ustedes ven donde se ve el amigo con la camisa roja, Jonathan. Ahí cuando usted se acerca y usted mira la pantalla, dice que él obtuvo visa el 15 de febrero del 2023. Él tenía tres negaciones y cuando llegó donde nosotros obtuvo 10 años de visa. Resulta que entonces la foto más grande donde él está con la gorra verde obtuvieron sus dos hijos 10 años de visa el 3 de junio del 2023. Y en la foto de al lado, miren a su esposa que el día 21 de mayo acaba de obtener 10 años de visa también. Eso quiere decir que nosotros sabemos cómo es el meneo en buen dominicano porque hay gente... Ven aquí a pantalla, por favor. Que por donde se le entre el agua al coco. Al coco, exactamente. Porque hay gente que dice, Isauro, yo quiero buscar visa, pero con mi esposa. ¿Y por qué con tu esposa? Si tu esposa no califica, ¿por qué tú vas a ir con ella? Entonces, ¿por qué la esposa de Jonathan fue la última que obtuvo visa? Porque en el momento ella no calificaba. Quien calificaba era Jonathan. Tuvimos que hacerle el proceso a Jonathan. Después de Jonathan, obtuvieron visa sus dos hijos porque obtienen visa de manera automática porque son menores de 14 años. Y cuando la señora estaba lista, entonces obtuvo también 10 años de visa. Hay que saber trabajar migración. Muchas veces, cuando usted llega a algunas oficinas por ahí, cuando ven ese grupito, ese conani que usted llega ahí, le dicen, mire que yo quiero buscar visa con la familia. Vamos a darle, venga. Porque ahí hay cuatro personas que generan mucho dinero. Nosotros no trabajamos por dinero. Nosotros trabajamos porque nos gusta brindar un buen servicio. Y el buen servicio que damos nos va a traer el dinero, aunque no sea el norte de nuestro trabajo. Así es como se trabaja. Le escucho, apasionado uno. Bueno, vamos a recordarle, Isauro, a los amigos televidentes que estamos en el 809-744-3232. Y en el número que tiene el experto en la mano, 829-205-8153. Como yo no sé mucho de inglés. Ok. Digamos, no sé inglés. Ahora sí. Y ahorita usted hablaba, la palabra, ¿cómo se dice? Me aprobaron la visa. Ok, approved. ¿Eso en español, cómo lo diríamos? Aprobada. Aprobada. Ahí se te la sabe. Sí, es un tema. Es un tema. ¿Cuándo me la nieguen? Hay dos formas, refused o denied. Denied. Pero, ¿qué pasa con refused? Miren, miren ahí, approved. Ok. ¿Se dan cuenta? Eso ahí dice aprobada. Así es que se escribe. Continuamos. Entonces, la pregunta es la siguiente, Isauro. ¿Cómo sonreír? Él insiste. ¿Cuándo me la aprueban? Cuando te aprueban una vez. Y cómo sonreír. Y cómo sonreír. Y cómo llorar cuando te la niegan. Y cómo sonreír. ¿Cómo sonreír cuando me la niegan? Exacto. Miren, simple. Vamos, vamos aquí. Nadie sonríe. Nadie sonríe. Close up o como quieran. Señores, miren. Si el cónsul le aprueba la visa, usted le dice, muchas gracias, señor cónsul. Que tenga buen día. Así, con una sonrisa. Si el cónsul le niega la visa, miren, esto es serio. Si el cónsul le niega la visa, usted le dice, muchas gracias, señor cónsul. Que tenga buen día. La misma sonrisa, aunque usted tenga un sabor a carbón en la garganta, de que se la negaron. Pero recuerden, señores, que el cónsul está haciendo su trabajo. El cónsul está ahí para evaluarle. Y según su criterio, darle la visa o negarle la visa. Hablando de negación de visa, yo quiero que entre nuevamente al Instagram. Y no se preocupen, que el tema lo vamos a tocar ahora, los temas que están ahí en pantalla. Entra al Instagram nuevamente y quiero que subas, o bajes, más bien, que bajes, perdón. Que bajes. Sigue bajando. Bajando. Y te vas a ir a la... Ok, dale un poquito más hacia arriba, perdón. Vuelve hacia atrás. Ajá, sigue. Sigue, 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 sigue. Ok. Ahí hay una que dice capítulo 1. Yo quiero que tú abras el capítulo 1 y el capítulo 6. Por favor, escuchen. Pongan el audio ahí. El audio, ¿verdad? Sí. Yo quiero que escuchen el audio porque está de la boca de una persona diciendo, a mí me cancelaron la visa porque duré más de 29 días en los Estados Unidos. Escuchen. Luego se metió en diciembre otra vez, obtuvo visa en octubre, viajó en noviembre y luego se metió en diciembre otra vez en los Estados Unidos. Cuando tú regresaste en diciembre nuevamente, ¿qué tiempo tú permaneciste en los Estados Unidos? Tres meses y quince días. Me fui en abril, el 3 de abril. Y en julio, como ya empezaba el verano allá, me fui el 22 de julio. Viajé, no en el 22 de julio. Y ahí en julio me quedé hasta el mes de octubre. O sea, tres meses más. ¡Caramba! Ok. No, ya, ya. Eso me dijo a mí, la gente, cuando me cancelaron la visa, tú prácticamente has estado más tiempo en mi país que en el tuyo. Aquí te dedico, estás trabajando acá. Digo, no, no estoy trabajando. Pero estás pasando más en mi país que el tuyo. ¿Y en qué momento es que te cancelan la visa? Comunica que pase al número seis, por favor. Yo, por ejemplo, yo en mi viaje nunca ponía que me iba a quedar tres meses. Obviamente me ponían solamente de quince días, de dos semanas, de tres semanas, que era lo que hacía un turista, o sea, el tiempo que se quedaba. Yo, así me compraba en mi vuelo, que me iba a quedar quince días, que me iba a quedar una semana, tres semanas. Pero cuando yo estaba allá y yo sabía que me iba a quedar dos, tres meses, yo cancelaba los vuelos. Para no perder por completo mi viaje, yo cancelaba. O sea, cancelaba, cancelaba. Ellos me dicen que en el primer momento que yo cancelaba mi vuelo, los atrasaba, yo estaba metiendo la de homo oficial. Y que para eso, para ellos, ya algo ya ilegal. Porque yo me mentía al oficial. Me iba a quedar quince días, cuando yo me quedaba. Y en los viajes que me quedé largos, era lo mismo. Yo me vio a la pantalla, mira, tú cuando viniste aquí en diciembre, dijiste que vengas por quince días, te quedaste hasta mil, casi cuatro meses. Cuando viniste aquí en junio, julio, tú viste que te ibas a quedar dos semanas y te quedaste tres meses y más. Entonces tú ya ahí estás cometiendo un delito. Te estás mintiendo a la gente. Exactamente. Ok. Ustedes se dan cuenta que Isauro insiste. Eso no está en ningún libro escrito. Eso se llama experiencia en el ámbito migratorio. Yo insisto y digo, usted no puede pasar en Estados Unidos más de veintinueve días. Esa persona, miren todo el tiempo que duró. A ella le cancelaron la visa, pero si ustedes se van a mi Instagram, ustedes, las personas que están viendo esta transmisión en este momento, si se van a mi Instagram, ustedes van a escuchar el maltrato, si se quiere, que esa persona sufrió en el cuartito, porque a ella le revisaron de arriba abajo. Y cuando digo de arriba abajo, va incluido de arriba abajo. La revisaron. Esa persona incluso tuvo cuando llegó a su casa, porque ella fue deportada, cuando llegó a su casa, ella no sabía cómo conciliar el sueño y hasta tuvo que tomar pastillas por el momento tan difícil que ella pasó. Y ella lo dice en el video. Yo no les recomiendo a ninguna persona que pase de veintinueve días. Usen su visa para que usen su visa de manera correcta para que luego no lo estén lamentando. Le escucho, Tony. Bueno, estamos en el 809-744-323-829-205-8153. El móvil que tiene el experto, la oficina andante. Así mismo es. Y pueden llamar ahora porque la consulta es gratis. Claro que sí. Yo tengo una preguntita. Vamos. Para seguir con el hilo de Joani y Tony, y es con los correos electrónicos. Hay muchas personas que crearon correos electrónicos en plataformas como Hotmail y Yahoo, que al tiempo de hoy están desfasados. Mucha gente lo han descontinuado. Es decir, iniciaron un proceso con esos correos, tal vez lo agregaron al documento de su visado. ¿Hay manera de actualizarlo, de tú poder recuperar esas informaciones? Completamente. Hay una plataforma, vamos a ver si recuerdo el nombre, que tú envías un correo electrónico a ese correo electrónico de la embajada. Ahora se me fue el nombre. Y tú le dices, mira, yo tengo tal proceso, el número de mi proceso es tal y tal, y yo necesito que actualicen el correo de ese perfil. Y ellos te cambian el correo sin ningún problema. Claro que sí. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamadita acá. Buenas. Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Buenas. Sí, mi nombre es el padre Aníbal Cordier, de Santiago. Aníbal. Quiero tener una información. Por ejemplo, si yo quiero ir a Bucadilla, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Simple, simple. Escúcheme acá en pantalla. Usted ve ese segundo número que está ahí, que es este, la oficina migratoria andante, el 829-205-8153. Usted me va a llamar mañana a partir de las 9.30 de la mañana por videollamada a ese segundo número que está ahí, ese número de WhatsApp. Yo le voy a evaluar y si usted es calificable, le trabajamos su proceso de visa. Porque lo primero es evaluarle para ver si usted califica. Pero así de manera un poquito aérea, le digo a usted un detallito de qué usted necesita. Por ejemplo, usted necesita tener un motivo de viaje sólido. Eso de qué, a qué usted va a Estados Unidos a pasear, de vacaciones, que quiero conocer, que me interesa sentir el frío de Estados Unidos. Métete en una nevera, si a ti te gusta el frío. ¿Por qué tú tienes que ir a Estados Unidos? O vete a Constanza, que te queda más cerca. Entonces, el motivo de viaje tiene que ser un motivo de viaje sólido. Y nosotros sabemos cuáles son los motivos de viaje sólidos que existen. Lo sabemos. Ahora bien, además de eso, tú debes tener un perfil bueno. Un perfil bueno es que, por ejemplo, si tú trabajas, que tengas por lo menos más de dos años trabajando en una empresa, que tu salario preferiblemente supere los 20 mil pesos. Porque cuando viene a ver, salta ese que está comiendo espagueti ahí. Y dice, pero, con la boca llena de espagueti. Pero a mí me dieron visa y yo ganaba 12 mil. Pero eso fue a ti, mi hijo. No me digas tú que la excepción es la regla. Sigue te comiendo tu espagueti. Presta atención. Lo ideal es que tú ganes más de 20 mil. Lo ideal. Pero no tiene que ser exactamente así. Ahora bien, si tú no trabajas en ninguna empresa y tú tienes tu propio negocio, si ese negocio no está registrado, no vas para ninguna parte. No te vistas que no va. Tú tienes que registrar tu negocio en Onapi, registrar el nombre y además de eso, registrarte a través de industria y comercio, estar como persona física o como empresa. Tenemos una llamadita aquí. Se cayó. Se cayó la llamadita. Debes tener ese detalle. Pero cuando nos vamos a la parte familiar, si tú eres una persona que tienes tu pareja, preferiblemente que tú estés casado. ¿En unión libre te pueden dar visa? Claro que sí, que te pueden dar visa. Ahora que tú eres un hombre o una mujer joven, soltero, que estás estudiando, que estás trabajando, tú también podrías lograr visa. Pero no me vengas tú, teniendo 65 años, yo soy soltero. Tú no eres soltero. Tú eres un solterón. Ya tú te quedaste. Entonces, como tú no tienes mujer ni tienes hijos, se te va a complicar lograr una visa porque un trabajo cualquiera lo deja. Pero la familia, tú siempre estás atado a tu familia. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que cada caso es único y tú debes ser evaluado para ver si eres calificable. Y lo más importante del caso es que te evaluamos completamente gratis. Ahí están nuestros números, señores, de acá del canal. También el número de Isauro. Y ahora sí, vamos de manera inmediata al tema del día. El tema del día es Visa K1. Iniciamos ahí y luego vamos con las demás. ¿Qué es la Visa K1? La Visa K1 es la visa de fiancé. Fiancé quiere decir prometido. Pero ese prometido no es de un residente. Es de un ciudadano. Prometido de ciudadano. Ese ciudadano, si ustedes dos se han visto en persona alguna vez y tienen fotos, tienen pruebas de dinero que tú le mandas o que ella te manda a ti, tienen chats de esa relación, ese prometido que es ciudadano estadounidense te hace una petición y en menos de dos años tú llegas a los Estados Unidos sin ningún problema. Ese tipo de proceso lo trabajamos nosotros. Pero lo más importante de la Visa K1 es que si tú tienes hijos, tus hijos se van contigo también con la Visa K2. Y ya cuando están allá, hay que hacer otro proceso que se llama ajuste de estatus. Ahora, un proceso de ajuste de estatus no cuesta dos cheles. Un proceso de ajuste de estatus anda, que uno nunca habla de precio, pero le voy a decir precio. Un proceso de ajuste de estatus anda entre 4,500 dólares y 5,000 dólares. Por ahí es donde anda. Entonces, si tú tienes esa novia allá o ese novio, ahorrense el ajuste de estatus. Simplemente ven a Dominicana o a Colombia, o el país donde tú estés, cásate con la persona y somete el I-130. ¿Qué es el I-130? Es la petición normal, pero ahí viene la magia. Que el I-130, que es la petición normal de familiar, nosotros, que somos los pioneros, lo sometemos con la Visa K3. Hablamos de la K1 y la K2. La Visa K3, ¿qué es la Visa K3? La Visa de esposo de ciudadano. ¿Qué es lo que hace la Visa K3? Que el I-130, que es la petición normal, lo sometemos, sometemos la Visa K3, que no cuesta un peso, es gratis, sometemos la Visa K3, y cuando Migración ve esas dos peticiones juntas, cancelan la Visa K3 y te expedita el I-130. Y si tú ibas a durar, por decir algo, dos años y dos meses, para que te aprobaran una petición, en un año ya tú tienes tu petición aprobada. Eso es lo que hace la Visa K3. Pero la Visa K3 también tiene una magia, que cuando te pide ese esposo de ciudadano, ¿verdad? Que te está pidiendo, si tú tienes hijos menores de 21 años de edad, cuando se hace la petición del I-130, hay que someter una petición para cada uno, para ti y para tu muchacho, y tu muchacho, y tu muchachito. Hay cuatro peticiones, y la Visa K3 lo que hace que agrupa a esas cuatro personas y ellos, los niños, quedan incluidos también y van a estar dentro de una cita el mismo día y quedan todos de una vez incluidos y llega allá a los Estados Unidos con la residencia condicional o la residencia permanente. ¿Cómo así? ¿Cómo una condicional? Existe el IR-1, que es el esposo de ciudadano, e IR-2, que es el hijo de esposo de ciudadano, que llegan con una residencia permanente. ¿Cuándo se aplica lo de la residencia permanente? Cuando el que te está pidiendo tiene más de dos años casado contigo. Ahora, si el que te está pidiendo que es ciudadano tiene menos de dos años casado contigo, entonces tú vas a llegar con un CR-1. CR quiere decir conditional relative. Es un familiar condicional. Te emiten una residencia de dos años. Tú no llegas con la residencia de diez años. Te emiten una residencia de dos años y si tienes hijos que serían CR-2, llega también con esa residencia de dos años. Cuando se van a cumplir esos dos años hay que hacer algo muy puntual. Y escuchen bien, las residencias de dos años usted no tiene que renovarla. Eso no hay que renovarlo. Se hace un proceso que se llama remoción de condición. Porque si usted renueva, le van a dar otra de dos años. Y usted renueva y le van a dar otra de dos años. Usted nunca va a obtener una de diez años. Pero cuando usted le remueve la condición, entonces ahí mismo le entregan sus residencias de diez años y ya luego usted puede optar por su ciudadanía. Ahí ya ustedes vieron de los temas que tenemos la K-1 y la K-3. Vamos a ver si el panel tiene algunas preguntitas aquí. Luego pasamos a las H-2A y H-2B. Sí, la pregunta Isauro, pero vamos a seguirle dando los números a los amigos televidentes. El 809-744-3232 y el 829 que la oficina andante 205-8153. ¿Cómo se pierde, Isauro, y por qué una residencia? Oh, pero simple, Tony. Por el mal uso. ¿Qué es un mal uso? Ustedes vieron lo que yo dije de las visas de turista. ¿Cómo se usa una residencia mal? Haciendo lo mismo que hizo la persona de la visa. Pasando más tiempo fuera de los Estados Unidos que dentro. Comúnmente usted tiene, si usted tiene una residencia, tiene hasta seis meses para estar fuera de los Estados Unidos. Inmediatamente usted agotó esos seis meses. Ya le ponen un warning, lo ponen en alerta a usted. Le echan el ojo. Cuando usted, llevándose del gustico, pasó de un año, perdió su condición de residente. Inmediatamente. Ya usted dejó de ser residente. Entonces, mientras más tiempo usted permanece fuera, menos tiempo usted acumula para poder aplicar para la ciudadanía. O sea, que las residencias, como su nombre lo dice, es para que usted resida en Estados Unidos, no para que esté fuera de los Estados Unidos. Aquí tenemos el otro tema y tenemos una llamadita que viene por ahí. Hola. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Y Saulo le habla a Álvarez de Gascue. Dele Álvarez. Un abrazo. Vamos a mandarle un saludo. No vamos a mencionar el nombre porque somos un programa que nos respetamos. pero esto va dedicado a Chapita. Chapita es un, entre comillas, asesor que le encanta la prenda. Él lo habla a la televisión y cualquiera. Dice ser el mejor, pero ¿sabe lo que él hace? Él agarra y va a los canales de televisión y busca, por ejemplo, lo llaman 20 personas, pues lo cita a los 20 en su oficina y entonces cuando él llega él le dice ¿Quién nos viene por primera vez? ¿Quién nos va a pedir por primera vez? Y por el 10. Pase por aquí. Déjenme los papeles que yo le llamo. Adiós. Buenos días. Y a los que ya lo han quemado siete, ocho, nueve, cuatro veces. Lo mismo. Y después le pasa a esos infelices un año, dos años que más nunca lo vuelve a recibir. Entonces él todo lo debe a guaje y bulto y todo lo que viene poniendo se prende. Por eso le decimos Chapita. Chapita sí que se trabaja como Isauro, con ética. Buenas tardes. Gracias. Que te quede claro, Chapita. Sabemos quién es Chapita. Y dígale que lo escucharon en línea. En línea lo escucharon. Así mismo es. Entonces Isauro, perdónenme que le interrumpo, pero me quedó esa inquietud porque usted dijo una de las razones, pero yo puedo entender que por mala conducta en Estados Unidos una persona también puede perder su residencia. Pero claro que sí, claro que sí, puede ser deportada. Tenemos otra llamada, Isauro. ¿a quién nos habla y desde dónde? Miguel, soy el de la Sáenz y Quisqueya. ¿Cómo está usted y su pregunta? Una pregunta para Isauro. Dígame. Una persona que tenga 29 días allá con visa de paseo y por alguna razón un problema atmosférico o un terremoto o algo, se reemplacen los vuelos por dos o tres días, ¿qué debe hacer? No hay ningún tipo de problema porque tiene la evidencia y usted tiene el reporte e incluso si le cambian de día el vuelo, a usted le llega un correo electrónico que le dice que su vuelo fue cambiado por tal o cual situación. Cuando usted tiene evidencias, usted no va a tener ningún tipo de problema, evidencias justificables, porque hay gente que se inventa las evidencias. Así es. Señores, miren, la visa H-2A y H-2B, escúchenme bien, esas son las visas de trabajo temporal en el área agrícola y en el área no agrícola. Si usted quiere conseguir trabajo en los Estados Unidos, usted debe entrar directamente a la página del departamento de labor. Usted lo escribe a sí mismo, departamento de labor. Ahí en el departamento de labor de Estados Unidos, usted va a encontrar el listado. Y si alguna empresa de esas que están ahí le pide dinero, es una estafa. Todas las empresas que están ahí están depuradas. No se pongan a buscar empresas, dice que en Facebook, en Instagram, en TikTok o en cualquier red social o en Google, en grupo de WhatsApp, que una persona me dijo, no, usted va directamente a la página del departamento de labor. Ninguna empresa está supuesta a pedirle dinero a usted por un proceso de visa de trabajo. Nosotros trabajamos ese tipo de visa también. Y finalmente, ahí tenemos la visa B1, B2. Señores, miren eso. Miren ahí, Sauro. Me llaman The One Million Dollar Man. El hombre nuclear, el hombre nuclear. ahora le está. Miren ahí, qué cosa más linda, señores. Miren ahí, la oficina de Sánchez y Cruz. Mírenlo ahí. Qué lindo se ve eso. Ya ustedes ven que para comunicarse con nosotros, ahí está el número de Roberto y ahí está el número de Isauro. Nosotros estamos en Santo Domingo Este y en la ciudad de New York y miren nuestras redes ahí, Isauro usa visa en Facebook, Instagram y mi canal de YouTube y recuerden, volviendo aquí al piso, que si usted quiere aplicar para una visa de turista, este es el momento. Le escucho. Isauro, dejaste de estar poniendo video del hijo mayor tuyo, no sea súper bien, no sé muy serio, buenas tardes. Muy bien. Bueno. Pero nada, el hijo en cámara lenta es un hijo. No, no, no. No, ese Isauro. ¿Y cuál es que él dice que hijo? No, no, él dice porque me veo como muy joven ahí, atlético y eso, pero yo tengo mi swing también. Chapita no puede darse ese lujo que me doy yo. Señores, nos vemos mañana y el viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el programa número uno de las tardes en línea. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye. En línea migración.